Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tú lo limpiarás Señor Aquí en tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré Aquí en tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grandeza Y reinos y reyes que asombran de ti En tu presencia nos consume En tu presencia el cielo y la tierra un oso En tu presencia de nuevo En tu presencia todos se postran de ti Me encuentro con manos levantadas Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tú lo limpiarás Señor Aquí, aquí en tu presencia Y mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré Y aquí en tu presencia Aquí en tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grandeza Tiembla el cielo al ver tu grandeza Reinos y reyes Reinos y reyes se asombran de ti En tu presencia En tu presencia Nos consume En tu presencia El cielo y la tierra un oso En tu presencia Renuevas todo Renuevas todo En tu presencia Todo se postran de ti Es el único lugar donde encuentras lejos Oh Rey de Reyes, te venimos a exaltar Tú eres esplendido, hermoso, glorioso Incomparable, esplendido, hermoso, glorioso Incomparable, esplendido, hermoso, glorioso Incomparable, esplendido, hermoso, glorioso El peso de su presencia, es aquí, esplendido, hermoso, glorioso Incomparable, 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 esplendido Incomparable, esplendido, hermoso, glorioso No hay otro nombre como el tuyo, Señor. No hay otro nombre, sanado como el de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Levanta tus manos por todo el centro. Su presencia es de aquí. Es mi mamá. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Levanta tus manos por todo el centro. La iglesia canta. Jesús, Jesús. 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 No hay otro nombre, no hay otro nombre. Jesús. 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 Te damos gloria, te damos honra, Tuyo es el poder, por siempre amé. Te damos gloria, te damos honra, Tuyo es el poder, por siempre amé. Te damos gloria, te damos honra, Tuyo es el poder, por siempre amé. Con fuego ven a viva, mi corazón en su altar. Quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Con fuego ven a viva, mi corazón en su altar. Quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Cántelo. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Yo quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Yo quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Yo quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Yo quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Yo quiero oír el sonido del cielo, y tu gloria nos tendrá. Tu presencia, ven revelanos tu gloria, te adoramos gran Dios hoy, te adoramos gran Dios hoy, estamos aquí, hoy revelanos tu gloria, ven revelanos tu gloria, te adoramos gran Dios hoy, te adoramos gran Dios hoy, estamos aquí, esta amor de tu presencia, ven revelanos tu gloria, te adoramos gran Dios hoy, te adoramos gran Dios hoy, estamos aquí, tu presencia, ven revelanos tu gloria, Yo puedo l'éclate Los ancianos, los ancianos claman Los ancianos claman y los santos cantan Con los ángeles santos Los ancianos claman, con los santos cantan Y los ángeles santos Los ancianos claman y los santos cantan Con los ángeles santos Los ancianos claman y los santos cantan Con los ángeles santos Adoramos, gracias hoy Adoramos, gracias hoy Estamos en tu presencia Ven, revelanos tu gloria Adoramos, gracias hoy Adoramos, gracias hoy Estamos en tu presencia Ven, revelanos tu gloria Leve su voz Leve su voz Leve su voz Leve su voz Adoramos tu hermosa Tu presencia Te amamos Te amamos Y te honramos Y te honramos Grandio sol Hay un espíritu hermoso en este lugar Te amamos Te amamos Y te honramos Y te honramos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!